Hoy escribí de mí en la última hoja de esta libreta Dejé cada línea completa y a fin de cuentas me di cuenta Que no importa cuantas veces, no importa cuantos peces Nada entras tu anzuelo, al fin cada abuelo por ti lo merecen Lo vale, iguales y a callarme te rehúsas Me utilizas, me usas, me impulsas, excusas mi musa Y me quedaré contigo aunque en ti haya conocido más Malagradecidos que buenos amigos Porque un día a nadie le importé y solo tú me levantaste Hoy se viran por migajas de lo que me regalaste Tú pusiste en la balanza mi familia en torno a amigos Yo un rosario y escapé sin equipaje contigo Y escribo si vivo, si pierdo los estribos En la calle aprendí cosas que no aprendes en los libros La abuela ya no ve bien, el bebé ya dice papi Yo he gastado tiempo, amistad, libretas, tinta, lápiz Apagas la oscuridad, luz que guía en mi calabozo Siento que gracias a ti papá se siente orgulloso Y aunque sean escasos esos que juzgan mis pasos Que saben ellos de los directos, los aplausos, los sueños, sacrificios Esperanza que en ti puse de escuchar en otras voces Los versos que yo compuse y que me acusen de esconder Tu tesoro bajo la almohada Porque si te tengo a ti no me hace falta nada Cuando el silencio llena mi habitación No importa la nota, vivo de tu pasión La ocasión, canción que despierta y que me arrulla Soy tan de ti que mi vida es tuya Contigo solo soy quien suya donde voy Contigo y cuando aquí se ponga frío Te abrazaré, mi amor, para incendiar de nuevo este baldío Un aplauso que huele y se clave en mi pecho Oprimido, un toque inclandestino, un vindú solitario El público que ocupaba es necesario Un despegón, un temblor, un dolor Cuando todo apagó solo estabas tobriendo tu manto Dejando que allí vomitara, bañara mi vida Y juntara pedazos de mí Cuando nadie me ve, también te tengo junto a mí La que canta y camina sin peso Y por eso nunca te bendí No siempre solos juntos inventando un plan Una luz a lo lejos nos llama y me gritas No pares y yo que he cansado te abrazo conmigo Pretando los dientes y grito nada nos para No porque tú me pones un zoom Tattoo tras tattoo pintamos en mi piel Para ver que todo fue de verdad A los 17 escape pa' nunca volver Y mi hogar fuiste tú, mi lugar Donde el mar De mi llanto que reconcidre Transformas en mutantes luego pones a rolar A volar, conquistar De lugar a lugar Como Alejandro Magno Inclasificable Somos Optimus Practi, María Sabina Bailando Mambo Mi rodilla sobre el sol Mi mano en mi corazón Porque contigo solo soy ¿Quién soy? Dame ya tu bendición Yo te doy esta oración Mi puta vida entera Y si no basta Lo que falta Lo que quede Lo demás Y esta avenida con tu nombre en dos minutos Lo afumigo Quieran o no quieran Porque mi tito antes de irse Me dijo Hijo No dejes tu música Y a estas alturas Eres lo única Que no me ha abandonado Hoy de frente a Dios Te declaro amor eterno Chula Y ámonos chingaos Cuando el silencio llena mi habitación No importa la nota Vivo de tu pasión La ocasión Canción Que despierta Y que me arrulla Soy tan de ti Que mi vida es tuya Oh Contigo solo soy ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Hoy 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 Cuando aquí se ponga frío Te abrazaré Mi amor Para incendiar de nuevo este maldío Ajá Si más 2 3XL Malo Mil Soy El solecito de Colima Inspiro a don C Y don Calavera Hacerte un himno a ti Porque sí Porque te lo mereces Porque te amo Quédate conmigo siempre Se canta Calavera Gracias por salvarnos la vida Que viva la musis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video